Por primera vez el tradicional inicio de las rebajas de verano se adelanta en las tiendas del grupo Inditex y en los centros del corte inglés e hipercor. Comenzarán el 30 de junio, un día antes de lo habitual. La razón es de calendario, el primero de julio cae en sábado y coincide con la primera operación salida de vacaciones. Las rebajas de Inditex se extenderán a todas las tiendas de sus cadenas. Zara, Pulanbear, Massimoduti, Bershka, Stradivarius, Oiso, Utercue y Zarahom. Los descuentos en internet de las diferentes marcas del gigante textil y de la web del corte inglés comenzarán dos horas antes de la medianoche, a las 22 horas del jueves. Desde la liberación del sector en 2012, los comercios pueden hacer rebajas en cualquier momento del año y ya desde mediados de junio muchas cadenas como Mango, Corte Fiel, H&M o Springfield ofrecen descuentos.